La Erika quiere conocer a mi novio y vamos a comer en su casa. Ella tiene mucha comida y se van a echar a perder estos mariscos que me traje anoche de la casa donde trabajo. Pensé que a usted se le podían antojar. ¡Qué delicia mariscos! Gracias, Claudia. De nada, mi mamá. Deseeme mucha suerte. ¿Por qué? La Erika anda insoportable y sé que nos va a poner como chancla a mi novio Miguel y a mí. Algo deben haber hecho, ¿ah? ¿Quién sabe qué sabe? Y de paso, le fregó su odio al pobre de Fermín que se iba a ver con su mejor amigo Francisco que está de vuelta aquí en Miami. Él vivió muchos años fuera. Francisco es el nieto de doña Manuela. ¿Se acuerda que le he hablado mucho de ella? La señora que era como mi abuelita. Sí, sí, sí. La que se murió, ¿verdad? Híjole, Mirna, ¿qué hora es? Se me hizo tardísimo y no quiero que Miguel llegue antes que yo a la casa de Erika. Ya me voy. Bueno, vete, vete. Y muchas gracias. De nada, mi hijo. A ti, mi amor, lo voy a disfrutar. Bueno, como dicen aquí en el gabacho, enjoy. Thank you. Se me suerte. Que te vaya bien. Chao. Bye, time. Ya, Tania. Deja de estar pasiéndole interesante, ¿sí? Ábreme. ¿Qué estás haciendo aquí, imbécil? Nada. Pasaba de casualidad por aquí, ¿tú crees? ¿Sí? Pues, por lo visto, como que no fui lo suficientemente claro la última vez que hablamos, ¿no, estúpido? ¿Y eso cuándo fue? La verdad, ya ni me acuerdo. Es más, ¿tú quién eres? Mira tú, Marcelo. Mira, en serio, hagas lo que hagas. Tú no vas a poder competir conmigo. Tania trata de conformarse contigo, pero pues nomás no puede. Y no lo digo en plan violento, ¿eh? En serio, entiende que solamente te estoy tratando a hacer un favor, vete al demonio. Todo lo quieres arreglar a golpe siempre. Resulta muy penoso que una relación que apenas está comenzando, pues ya tenga semejantes cuernotes, ¿no? Marcelo, Marcelo. Mira, cuando creyó que era en serio mi propuesta de matrimonio, me pasó a su departamento y pum, pum, pum. Ni más ni menos empezó a aprovechar de mí. Están inventando tanta mamarrachada. Ey, es la neta del planeta, en serio. Mira, ¿te gusta o no? Tania, Tania no es la dulce palomita que tú piensas. No te creó nada. ¿Sabes por qué? Porque ya me hubiera contado toda esa estupidez que estás hablando del matrimonio. Ándale. Por lo visto no te contó el episodio completo, ¿verdad? Claro. Seguramente se saltó la parte del tremendo acostón que nos dimos. Lárgate de aquí y no te vuelvas a acercar. ¡Lárgate! ¿Estás seguro de que yo no te estoy diciendo la verdad? Sí, completamente seguro. Mira, hasta hice un videito, digo, para tener pruebas. ¿Lo vemos? Lo que te digo es verdad. Mi vida en esta casa pasaría sin problemas si no fuera por Fernanda. Desde el incidente con lo de Emilio, ya sabes. No me traga. Es más, me detesta. Apenas puede disimular. Fernanda es dura, pero no es una mala persona. Yo la odié muchos años porque nunca estuve de acuerdo en que se casara con mi papá. Pero tal vez si tú aprendes a tratar... No creo que nos podamos llevar bien nunca. Me parece hipócrita. Es falsa, más no poder. Tiene una vibra que me pone los pelos de punta. Dale chance. Se sintió muy ofendida por los comentarios que hiciste sobre ella y Emilio. Yo sé que no los hiciste con ninguna mala intención. Siento tu aliento en mi pie No puedo parar Y te siento en mi pie Con la boca fría Con aliento Mucho cuidado con ponerte a decirle de cosas a Miguel, ¿eh? No quiero que me lo espantes. Pues vamos a ver cómo transcurre el lunch porque lo que sí estoy segura es que no voy a permitir que nadie te ande prostituyendo. Qué exagerada eres. No sé ni para qué te conté lo de su antro. Ah, me lo contaste porque tú eres todo menos cofrecito con llave porque no te quedas callada, caray. Ah, mira. Y el burro hablando de orejas. Eh, ya, 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 ya. No se estén peleando, por favor. Ya llegó el invitado. ¿Patricia va a venir o qué? No, hombre, no. Se está haciendo tratamientos de belleza para ver si sí cae el muy importante que está interesado en ella. ¿Qué vas? Buenas, Fermín. Sí. Claudia me habla de ti. Bienvenido. Eh, pásale el bienvenido. Y unas cervecitas para tomarlas. ¡Mi paluchita! Oh, baby. Ay, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ya conociste a Fermín y ella es Erika, mi sister. ¿Erika? Marcelo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes tu maleta? ¿Quieres que hable? Sí. Sí. Cuando llegué aquí estaba Alonso afuera. Lo que te haya dicho seguramente son inventos. No, son inventos. Me dijo toda la verdad. Me contó que te había pedido matrimonio y tú nunca me dijiste nada. Yo te conté lo del matrimonio, pero todo lo demás seguro es mentira. No le creas. No le creas. Mentira. Sí, no le creas nada de lo que te... Vemos un video. Vemos un video, Tania, de lo que te gusta hacer de las porquerías que haces aquí en tu departamento. Oye, yo no sé por qué Alonso tiene tanto dominio sobre mí. ¿Y tú crees que yo voy a saber? Si tú no sabes, ¿tú crees que yo voy a saber? Marcelo, Marcelo, nunca lo hubo... Nunca fue mi intención que esto pasara. ¿Y cuando veas el video, Tania? Asco. Esta es la decepción más grande que he tenido en toda mi vida, te lo juro. Por favor. No me toques. No me toques. ¿Qué decepción yo? Mira, gracias a Dios que me cuidé contigo. Gracias a Dios que me podías haber pegado una infección. Yo no sé con qué clase de tipo se has metido, pero tú eres una zorra. O eres una zorra. ¿Sabes qué? Mejor no digas nada. Bueno, no hay que juzgar por las apariencias. Mi negocio es un negocio como cualquier otro. Ay, perdóname, pero no estoy de acuerdo. Ahí solo van hombres depravados, enfermos mentales a ver mujeres encueradas. No, para nada. Gente trabajadora, seria, que va a divertirse y a relajarse con el show de las muchachas. Nada más. Qué bonita manera de relajarse, ¿no? Bueno, no hay nada del otro mundo echarse un taquito de ojo de vez en cuando, ¿no, compadre? Pues ojalá nada más fuera un taco de ojo, ¿no? Porque muy bien que se almuerzan a las fulanas. No, no. ¿Cómo crees, no? ¿Qué Claudia le dijo a sus hermanas que le invitas a trabajar allí? Miguel solo dijo que yo sería toda una sensación bailando en la pista. Ay, la Erika se lo tomó bien serio. Mira, Miguel, Claudia es una cabra loca y es capaz de aventarse. Así que no me le des alas. Mi cabrita loca. Le pidió ahora lo... lo suficientemente explícito, hermano. La muy perra me estaba tomando del pelo y estuvo conmigo y a la vez estuvo con el animal ese. No. Lo siento, no sé ni qué decirte. ¿Sabes qué? Te voy a pedir el favor de que no me vuelvas a mencionar nunca más el nombre de esa zorra en la vida, por favor. Marcelo, en verdad, tan fuerte estaba el video, ¿tú estás 100% seguro de que era ella? No, era una doble, fíjate. Una doble, exactamente igual a ella en el mismo departamento de ella y Alonso la grabó haciendo esas porquerías. No quiero volver a saber de ella nunca más. Quiero que se muera, hermano. Quiero que... Quiero que se desaparezca. ¿Qué? Quiero que se muera, hermano. ¿Qué? Aquí está lo que acordamos. Yo en estos días le hago ese trabajito, ¿sí? Acuérdese que usted y yo nunca nos hemos visto. Más claro no canto un gallo, papá. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan alterada? Acaba de llamarme la que limpia el departamento de Tania. La encontró en un charco de sangre. Tania trató de suicidarse. Ay, ¿por qué? No sé, no estoy... Sí, vamos a caminar al hospital para ver qué pasó. Ah, bueno, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Quedó súper preocupada. Tania es una niña muy linda, pero, pues, emocionalmente muy inestable. Me da tanta pena lo que pasó. Deberíamos irnos al hospital también para apoyar a Elisa. Sí, si quieres, solo déjame cambiar. Oye, ¿y tú qué cuentas? ¿Ya te estás habituando a ser la nueva señora del Pino? Lo estoy intentando. Lo bueno es que Cambridge siempre va a estar ahí. Si no te gusta Miami, en cualquier momento puedes irte. Yo no me voy a ir, porque mi lugar está al lado de Sebastián. Si hay quienes se quedan sin querer a su marido, imagínate yo que sí me casé por amor. Quédate esta mañana como lo tenías planeado. No, 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 yo me tengo que largar. ¿Y si vamos a cenarte? ¿Estás un poco y...? No, 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 hermano. Yo me tengo que ir para Monterrey. Ah, bueno, pues. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Nada. Tú sabes que de amor nadie se muere, eso lo tienes clarísimo. No. O te mueres. Pero créeme que no, por eso deja de dolerte. ¿Sabes qué? Es culpa mía. Es culpa mía por estúpido, por imbécil. Porque desde la primera que ella me mostró de qué estaba hecha, yo tenía que haberme alejado, pero yo seguí, 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 seguí. Como un idiota. Es que ya no le hemos matado de este asunto, ya dejémoslo así. Si el comentario que hiciste fue por mí, no entiendo por qué le agresió mi cielo. Ah, no, no te estoy agrediendo. Simplemente, díganle lo que pienso. ¿Y qué piensas? ¿Que no quiero a mi marido? No se nota que seas muy cariñosa con él. Bueno, a ver, una cosa es que no sea tan melosa y otra cosa es que me haya casado sin amor. Tú algo te traes con Emilio. Digas lo que digas. ¿Y la verdad? Me importa un comino, es tu cuerpo, es tu vida. Tú te estás empeñando en echarme la guerra, ¿verdad? Yo creo que es totalmente al revés. Se nota que me detestas y la verdad es que ya no. Sí. Me caes como una patada en el hígado. Te detesto. No lo puedo negar. Y más, oyendo las estupideces que te inventas. Me voy con mi esposo, con permiso. Mónica, Alfredo y yo tenemos casi diez años de casados. Yo solo espero que Sebastián y tú duren por lo menos la mitad. Digo, sería una gran pena que en un abrir y cerrar de ojos regresaras a meseriar a Cambridge. Hubieran dejado que me muriera. No digas eso, por favor. No quiero vivir. No me lo merezco. ¿Pero qué fue lo que pasó? Estabas feliz. He tratado de localizar a Marcelo, pero nunca me... No, no, no le llames. Él no quiere volver a saber nada de mí. ¿Cómo? Alonso le contó todo lo que pasó entre nosotros. Y grabó un video, Elisa. Se lo mostró. Gracias por ver el video.